Qüero con quero dan cuero Quero con quero dan cuero Pinche culero Pinche culero Look at this Do 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 Pum peep pum peep pum peep Pompi, 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 look at this, du, 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 du. Mira pa' allá. Pompi, 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 pompi. Lero, lero, el alquero. Tengo la punta de acero. Tengo las gatas en celo. Me hago movimientos certeros. Tengo el abejo en peso pelo. Sin cuero no hay, tarjetero. La popi me afine más cuero. Como un lavadero, un mojadero. Cuero con cuero dan cuero. Cuero con cuero dan cuero. Cuero con cuero dan cuero. Pinche culero. Cuero con cuero dan cuero. Cuero con cuero dan cuero. Cuero con cuero dan cuero. Pinche culero. Look at this, du, 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 du. Mira eso. Pompi, 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 pompi. Look at this, du, 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 du. Mira pa' allá. Pompi, 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 pompi. Te quiero dar ahí, en el corazón, son, son. Te quiero dar ahí, en el corazón, son, son. Te quiero dar ahí, pa' que te enamores, pa' que veas el negro y colores, y lo pruebes de todos sabores, y el juguito que huele a flores, voy a morir. Te quiero dar ahí, en el corazón, son, son. Te quiero dar ahí, en el corazón, son. Te quiero dar ahí, en el corazón, son. ¡Suscríbete al canal!